Laudes, correspondientes al sexto domingo de Pascua, 17 de mayo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ofrezcan los cristianos. Ofrendas de alabanza. A gloria de la víctima. Propicia de la Pascua. Cordero sin pecado. Que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables. Unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte. En singular batalla. Y, muerto el que es la vida. Triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino? María, en la mañana. A mi Señor glorioso. La tumba abandonada. Los ángeles testigos. Sudarios y mortaja. Resucitó de veras. Mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos. La gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia. Que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate. De la miseria humana. Y da a tus fieles parte. En tu victoria santa. Amén. Aleluya. Alegría, alegría, alegría. La muerte, en huida. Ya va malherida. Los sepulcros se quedan desiertos. Decida los muertos. Renace la vida. Y la muerte ya va de vencida. ¿Quién le lloró muerto? Lo encontró en el huerto. Hortelano de rosas y olivos. Decida los vivos. Viole jardinero. ¿Quién le viera colgar del madero? Las puertas selladas. Hoy son derribadas. En el cielo se canta victoria. Gritadle a la gloria. Que hoy son asaltadas. Por el hombre sus muchas moradas. Cristo. Alegría del mundo. Resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana. Que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero. Tu resurrección alegraba. El corazón del Padre. En el día primero. Vio que todas las cosas eran buenas. Porque participaban de tu gloria. La mañana celebra. Tu resurrección y se alegra. Con claridad de Pascua. Se levanta la tierra. Como un joven discípulo en tu busca. Sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana. Tu sagrada luz se difunde. Como una gracia nueva. Que nosotros vivamos. Como hijos de luz y no pequemos. Contra la claridad de tu presencia. La noche y el alba. Con su estrella fiel. Se gozan con Cristo, Señor de Israel. Con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte luchándose están. Oh, qué maravilla de juego mortal. Señor Jesucristo, qué buen Capitán. En él se redime todo pecado. El árbol caído devuelve su flor. Oh, santa mañana de resurrección. Qué gozo de tierra, de aire y de mar. Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar. Qué gran romería de la cristiandad. Amén. Primer Salmo. Salmo 117. Himno de acción de gracias después de la victoria. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón. Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor. Y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor. Que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor. Que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas. Ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria. En las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Abrime las puertas del triunfo. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste. Y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, de Inas la salvación. Señor, de Inas prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos. Hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Cántico. Que la creación entera alabe al Señor. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti, Señor, alabanza por los siglos. Aleluya. Bendito el Creador por siempre. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines ondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti, Señor, alabanza por los siglos. Aleluya. Segundo Salmo. Salmo 150. Alabada al Señor. Rendido homenaje a Dios que está sentado en el trono, diciendo, Amén. Aleluya. Salmodiad con el Espíritu, salmodiad con toda vuestra mente, es decir, glorificad a Dios con el cuerpo y con el alma, es Iquio. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Rendido homenaje a Dios que está sentado en el trono, diciendo, Amén. Aleluya. Lectura bíblica. Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado Juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, Aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, Aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, Aleluya. Cántico evangélico. Vosotros conocéis al Espíritu Santo, porque viene con vosotros y está con vosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros conocéis al Espíritu Santo, porque viene con vosotros y está con vosotros. Aleluya. Preces. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémosle, diciendo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de la gloria. Haz que podamos llegar también en nosotros a tu luz admirable. Tú, que nos has salvado por la fe. Haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Tú que quieres que busquemos los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha. Líbranos de la seducción del pecado. Haz que nuestra vida, escondida con Cristo en ti, brille en el mundo. Como signo que anuncie el cielo y la tierra nuevos. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios, por ello, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deína soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.